En cualquier caso, algo que siempre ha ido apareado con esos sonidos de berrea ha sido el ruido de las cuernas enzarzadas entre sí, una lucha no tan inocente e inofensiva como a veces se ha pregonado. De hecho, muchos venados mueren a consecuencia de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fortuna, la inmensa mayoría de estas batallas acaban así, con un vencedor y un vencido, este herido sobre todo en su orgullo más que físicamente.